...la Molina, donde a diferencia de los vecinos de San Isidro, ellos sí quieren que se construya un bypass porque el tráfico es muy intenso a diario. Nos informa Humberto Pantigo, a su adelante. Gracias Pamela, tú lo has dicho, el tráfico aquí es realmente intenso, muy preocupante, sobre todo en hora punta. Estamos en el óvalo monitor, en el límite de la Molina con surco. Aquí se tiene planificado construir un bypass y acá los vecinos se han juntado para poder exigir a la Municipalidad de Lima priorice esta obra que viene perjudicando realmente a muchos, sobre todo a los conductores que vienen de la zona este de Lima. Recordemos que los distritos, los que viven exactamente en la zona de La Molina, Santa Anita, Cieneguilla, todas estas zonas están realmente pasando un vía crucis a la hora de poder venir a Lima. Se demoran aproximadamente entre una hora solamente entre venir desde aproximadamente del óvalo Guarochirí hasta el óvalo monitor, una hora. Y esto realmente se incrementa día a día el problema porque se están ejecutando las obras de la línea 2 del metro de Lima y todo desemboca hacia esta zona. Vamos a conversar con algunos vecinos. Caballero, buenos días. ¿Usted quiere priorizar que el bypass se construya aquí en el óvalo monitor? En efecto, es imprescindible la inmediata construcción tanto del túnel como del bypass. El tráfico se ha vuelto insoportable, atenta contra la productividad, contra los hombres. Es imposible transitar por la avenida Javier Prado. Se ha intensificado este tráfico con la apertura del túnel de Puruchuco y con la construcción de la línea 2 del tren eléctrico, lo que hace imposible un tránsito adecuado. Muchas gracias. Aquí también estamos con el alcalde de la Molina, Juan Carlos Zurek, quien nos va a decir exactamente cómo va este plan de crear el bypass. Ustedes piden a Lima que se priorice esta obra. En efecto, nosotros pedimos que se priorice. Esto es uno de los bypasses propuestos por Lima de los 16 que se habían listado. Y no entendemos por qué se inició donde había rechazo de la población. Aquí en Monitor en realidad la obra es muy bien acogida, beneficia a la zona este de Lima, Surco, Santanita, Ate, La Molina y a una serie de distritos y a población por más de un millón y medio de habitantes. Y exigimos pues de que ya que tiene perfil aprobado, que cuenta con partida presupuestal asignada por el MTC y por la Municipalidad de Lima, de una vez se inicie por acá la construcción y podamos tener una solución inmediata. Alcalde, una pregunta. Estamos en un lugar que es realmente crítico por el tema de la congestión vehicular. Si se inicia la obra del bypass, ¿qué va a pasar con el tránsito? ¿También van a hacerse... va a haber problemas para poder transitar los vehículos? Los estudios que se realizaron, donde La Molina también aportó recursos, se tuvo la precaución justamente de establecer esta construcción con elementos prefabricados de manera nocturna, desde las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana y con interrupción en la noche del 50% de la vía solamente. Entonces todo está pensado y en realidad hay estudios profundos que MAPE ha realizado con buenos técnicos y que ya definitivamente está todo listo para su inicio, ¿no? Para que se pueda contar de una vez con el expediente técnico y se pueda iniciar esta obra importante, donde la población sí la acoge y creemos que puede tener una solución significativa a los problemas de circulación. Igualmente el túnel de La Molina es una obra planteada por la inversión privada por más de 500 millones de dólares, que está también todo listo y no entendemos por qué, no hay decisión, qué pasa administrativamente, políticamente y que de una vez se firme el contrato para que se pueda iniciar esta obra importante que une a La Molina con Miraflores en una solución integral que hoy se le reclama a la ciudad y al alcalde de Lima y en realidad tiene él en carpeta y en la vez todo listo para demostrar que sí hay soluciones integrales. Tenemos preguntas, alcalde de Estudios. Pamela, te escucha el alcalde de Estudios. Sí, gracias Humberto. Alcalde, muy buenos días. Por favor, ilústrenos usted qué tan pesado es el tráfico en esta zona de La Molina tomando en cuenta que hay un centro comercial y una universidad bastante grande y cuáles son las horas de mayor congestión vehicular. Sí, prácticamente ya hay monitor, en todo momento hay congestionamiento. Estoy entendiendo también que ahora todo el desvío de la línea 2 del metro se realiza por acá por un periodo todavía de dos años. Aquí justamente se une todo el flujo vehicular, no tanto que viene de Surco, que viene de la vía de evitamiento, viene de Ate, por la avenida Javier Prado y quiere circular hacia San Isidro. Entonces hay un congestionamiento bastante significativo, muy grande y un bypass ayudaría para solucionar en parte esta situación en tanto se construya la vía expresa que se tiene pensada, que ya está concesionada, pero hay el consentimiento del concesionario que en tanto esto no suceda, se vaya avanzando dentro del proyecto general con este bypass importante. Entonces le pedimos a Lima, le exigimos a Lima, se inicie por aquí. Tenemos una pregunta, Magdalena. Alcalde, muy buenos días, alcalde. Probablemente esto también sea la misma experiencia de la obra que se realizó en el óvalo Higuereta, ¿verdad? Porque ahora sí, se siente que el flujo es mucho mejor. Sin embargo, y una de las críticas de las personas que objetan los bypass es que lo que se hace es arrimar el tráfico. Es decir, pueden pasar los autos por este bypass, pero más adelante vamos a ver grandes congestionamientos porque lo que también se solicita es que tengamos en toda nuestra ciudad semáforos inteligentes. ¿Esa idea, ese proyecto también está planteado? Sí, hay que saber que este sería un inicio, un componente del proyecto integral que tiene pensada la Municipalidad de Lima para Javier Prado. Porque hay una vía aérea planteada y también por aquí va a pasar la línea 4 del metro que va a permitir justamente que toda una gran población se movilice a través del metro de Lima. Entonces sería un primer inicio, pero pensado dentro de una concepción integral. Lo mismo el túnel de la Molina está pensado integralmente como movilidad sostenible y que permite unir subterráneamente a la Molina con Miraflores. Entonces hay soluciones de fondo, hay soluciones integrales y necesitamos en realidad decisión para iniciar acertadamente por los lugares donde sí los acogemos y aquí en Monitor sería muy importante la construcción de este bypass que tiene todos los elementos ya posibles para hacerlo. Hay perfil de inversión, hay financiamiento, lo único que necesitamos es decisión acertada y que realmente se empiece por aquí estos 16 pases pensados para la ciudad, que este sea el primero y que de una vez podamos mostrar que sí beneficia a la población. Bien, alcalde, muchísimas gracias. Entonces se entiende el reclamo de los vecinos de la Molina y esperemos que como ellos lo dicen, si ya tienen todos los documentos listos y en este caso sí está preaprobado, el proyecto se pueda iniciar si es que es lo que realmente se necesita en esta zona. Gracias Humberto y continuamos también con la información. Adelante.